¿Puedo pasar? Sí, claro, Boni, siga. Quería saber cómo le fue con los diseños que hicimos. Muy bien, muy bien. Ya hemos cortado algunos patrones y estamos consiguiendo las telas para montar en los maniquíes. Usted debe tener muchos motivos para odiarme. Le debo caer mal. ¿Sabes qué? Todo lo contrario, Boni. Usted no me cabe mal. Pues sí, pudo haberle hecho mucho daño a mi mamá. Queriendo o no queriendo, no lo sé. Por su culpa se le acabó el matrimonio a mi mamá, ella se murió sola, ¿sí? Pero ya ha pasado mucho tiempo, Boni. Usted ya pagó por todo lo que hizo, yo no tengo por qué guardarle rencor. ¿De verdad? ¿De verdad? Es que, pues nada, usted tiene todo el derecho a reiniciar su vida. Sí, eso, eso es lo que estoy tratando de hacer. Lleva muy bien. Usted es una mujer muy talentosa. Así sigue haciendo cosas bonitas, las cosas que sabe hacer y va a salir derechito. Perdóneme, 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 perdóneme que usted me emocionó. Perdóneme. No, ojalá, ojalá le vaya muy bien en su cita. Está, está muy bonita. Ay, yo nunca pensé que usted fuera tan bonita. Muchas gracias. Yo mejor me voy. Que le vaya muy bien. Chao. Mi taxi debe estar por llegar, entonces lo voy a esperar en la puerta. Roberto, ¿tienes mucho afán? Es que yo tengo una cita muy urgente. Sí, pero yo vine a que me ayudaras, mi carro está barrado afuera. Tranquila, mi papá se encarga de todo. Papá, tú puedes llamar a un mecánico, pues lo que sea. Papá, Lina está en tus manos. Roberto. Bueno, chao, Chalina, no, no, tengo que ir. Chalina. ¿Tú venías a buscar ayuda o a estar con Roberto? Las dos cosas. Pues te va a tocar conformarte con una sola porque Roberto ya se fue. ¿Usted sabía que Mariana y Scarlett fueron novias del mismo hombre? Ajá. Ay, usted solo sabe contestar. Y usted solo sabe interrumpir. Yo estoy leyendo. ¿Y no le interesan sus hijas? Me interesan más que a usted que dejó la casa y las abandonó. Ay, no sea ridículo, Augusto. Yo no estuve en esta casa porque estaba en la cárcel. Desde que se inventaron las disculpas, todo el mundo queda bien. Tan bonita Mariana, ¿no? Scarlett es mejor. Augusto, por favor, a las hijas hay que quererlas por igual. Sí, yo las quiero por igual. Pero Scarlett es más bonita y no hay nada que hacer. Augusto. No, no se desgaste, Boni. Mi papá es así. Él quiere más a mi hermana, piensa que mi hermana no es bonita porque él la quiso más a usted que a mi mamá. Ya. Como a mi mamá la quiso menos, pues a mí me quiere menos y piensa que soy menos bonita que mi hermana. No me mire así que es verdad. Eso no es verdad, Mariana. Por supuesto que no es verdad. Bueno, en fin, yo me voy, los dejo. Buenas noches. Chao, papá. Chao, Mariana. Chao, Boni. Gracias. Le juro que algún día le voy a contar toda la verdad a Mariana. A ver, mi señora, ¿y los dos en qué habíamos quedado? Usted con la boquita cerrada. ¿Qué son esos cuentos de hacerme quedar siempre mal? Usted está en la ley del silencio. ¡Ya hablé! Mira que ya hablé con Scales, ya le conté todo y está absolutamente dichosa de que sus labios vayan a estar en esta campaña. De verdad que sí. Y obviamente no le conté que tú ibas a ser el que iba a tomar esas fotografías. No, no, no. Mejor así, Tony, mejor así. Ay, pobrecito Miguel Ángel. Debe ser un sacrificio terrible para ti ver a la mujer que te trae loquito. ¿Verdad que sí? Tony, no vaya a comenzar a decir estupideces. ¿En qué habíamos quedado tú y yo? No al maltrato. Bueno, pero entonces no inventé cosas. Ya le dije que si quiero ayudar a Scales es por... Porque siento una responsabilidad por ella después del accidente. Es por eso. Sí, entonces, ¿por qué no sales y das la cara, mi amor? Porque me tienes que a mí enredar en todo esto, Miguel Ángel. Tony, porque no quiero que se entere que la estoy ayudando. Es tan difícil de entender. Yo, yo, embustero. Lo que no quiere que sepa es que estás enamorado de ella. Ja, ja, ja. Yo te conozco, mi amor. Y te entiendo. Vamos a hacer una cosa. Como yo soy tu amiga, te voy a ayudar, ¿ok? Esta es una guerra que tenemos perdida. Eso sí hay que entenderlo desde el principio. Pero la vamos a luchar, ¿ok? Vale la pena. Hagamos una cosa. Vamos y te invito a tomarnos un trago. ¿Usted y yo juntos? No, gracias. Odio los bares gays. Ja, ja. Eres estúpido. Ni loca te llevaría yo a un bar gay, mi amor. Te devorarían nada más atravesar la boca de la puerta. Tú eres el tipo que nos arrebata, te voy a decir. Ja, ja, ja. Tan chistosito. Ja, ja, ja. Miguel Ángel, vamos a tomarnos la feria textil. Recuerda que eso ya son mi dominio, mi amor. Bueno, está bien. Se lo voy a aceptar, pero ya un whisky me sentaría bien. Y como estás así todo tenso, yo creo que también te podría dar un masajito al final. Pero escúchame, tengo un aceitico de almendras, hacemos un happy ending, ¿no quieres? Mire, los pelos afuera. Vamos, y después, mira, sí, estilo y chiatro. Sí, yo estoy primero. Ven aquí. Sigue tú. No, dale tú. Ay, qué onda. Ya me eres tímido. Oye, mira, agafes, pero entonces, ¿cómo es? O sea, textiles guay va a volver a hacer negocios con Beatriz Durán. Ya, 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 es la loquera. No, es al revés. Beatriz Durán va a volver a hacer negocios con textiles guay, ¿no? Pero, ¿cómo es eso? O sea, yo no entiendo. No se suponía que ellos estaban como de pelea. O sea, no se supone que mi Mari no puede ver a Roberto ni en pintura. Bueno, eso ya se arregló, pero ahora tenemos algo más que un contrato de compra de telas. Tenemos una alianza a largo plazo con textiles guay. Mejor dicho, Beatriz Durán tiene que hacerle dos colecciones al año a textiles guay y vamos asociados con las ventas internacionales. ¿Cómo le quedó el ojo? Ay, Dios mío, de muerte lenta. ¡Qué maravilla! Es una excelente noticia. Ay, un momento, chicos, aguantemos el burro ahí un segundo. Y mi Mari no va a tener tiempo para hacer toda esa colección en ella sola. Me va a tocar echarle una mano y ayudarle, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Usted tampoco tiene tiempo. Mari le pidió ayuda y usted dijo que estaba hasta el cuello de trabajo con la remodelación de la feria textil o no. Sí, pero como el negocio de la feria textil entró en crisis, entonces Tony va a tener mucho tiempo libre, ¿verdad? Ay, qué barro que eres, Miguel Ángel. No digas eso porque ya me estás haciendo sentir como si yo fuera una vulgar oportunista o qué. ¿Cómo lo que es? Ay, si nos vamos a empezar a insultar, me dice y listo. Yo te, mi amor, no te hago más cuartos ahí con Scarlett, ¿oíste? ¿Cómo así? ¿Qué pasa con Scarlett? No pasa nada con Scarlett. Ay, no, no pasa nada, pero miren, ahí llevó. Ah. ¿Torri? Eh, sí. ¿Qué pasa? Sí, el asunto fue horrible, pero no estoy recuperando. ¿Cómo ves? Sí, pues que otra vez ya no. ¿Qué ves? Sí, sí. Ay, perdón, disculpe. Hola, David. De verdad, de verdad. ¿Cómo estás? Lina, a mí tú no me engañas. Todo esto era una excusa para venir a acosar a Roberto. Gonzalo, ¿tú por qué me hablas así? Tú lograste meterlo dentro de tu cama, pero no creo que eso vuelva a ocurrir. ¿Celoso? Ay, supéralo. Lo nuestro terminó definitivamente. Yo ya no tengo ningún interés en ti. Amo a otra mujer. Entonces, ¿por qué no me dejas ser feliz con tu hijo? Porque no quiero que manipules a mi hijo. Roberto estaba muy descontrolado después del accidente y tú te aprovechaste de eso. Pero Roberto volvió a tomar control de su vida y ahora va a regresar con Mariana. ¿Con Mariana? Uh-huh. ¿Y tú por qué estás diciendo eso? Él salió de aquí a encontrarse con ella. Por eso no quería quedarse contigo. Bueno, eso ya está listo. Ahora puedes irte. Y yo también tengo que ir a cumplir una cita con la mujer que amo. A ver, ¿cómo es el cuento? El cuento es muy sencillo. La campaña en la vida ya salió. El único problema es que yo tengo que tomar las fotos. Pues entonces, Tony, va a tener que conseguirse otra modelo porque yo con este señor no me quiero ver. Es que, Ale, lo que pasa es que, bueno, el cliente dice que hace la campaña pero únicamente contigo, mi amor. Te quieren a ti de modelo, o sea que yo no puedo cambiarte. Ya. Bueno, perfecto. Entonces, cambien de fotógrafo porque yo a este señor no lo quiero ver. Es que esa es otra condición de cliente. Ellos quieren que las fotos las tome únicas y exclusivamente mi gran. Entonces, ¿qué hacemos, Tony? Pues yo creo que nos va a tocar quedarnos quieticas, calladitas y de perfil, colaborar y hacernos pasitos. Trabajar a un caso. Bueno, ya está todo listo. ¿A qué hora llega Mariana? No debe demorar, mamá. Necesito saber el tiempo del horneado del cordero, hijo. ¿Por qué no la llamas? Así estamos seguros cuánto tiempo gasta. Mamá, no quiero quedar como un intenso. Mariana verá si viene o si no viene. Juanca, ¿pasa algo malo con Mariana? Tal vez, mamá, tal vez. ¿Cómo así, hijo? ¿Tuvieron algún problema? Todavía no, mamá, pero si Mariana no viene, seguramente lo vamos a tener. Pues, finalmente yo sí soy muy profesional. Sí. Entonces, por mi lado no hay problema. Pues igual, yo no me tengo que hacer amiga de la gente con la que trabajo, ¿no? No, yo tampoco. Ay, yo sí. Yo detesto trabajar con un foo por alguien a aquel. O sea, no. Entonces, dame una cosa, mi vida. Tú te pones de acuerdo aquí con Miguel Ángel y ustedes cuadran la fecha de cuándo se toman esas fotos. ¿Podría ser mañana? No, es que no firmó el contrato. Ah, yo ya lo firmé. Yo voy a pagar los honorarios de las modelos. ¿Usted me va a contratar a mí? Sí, ¿cuál es el problema? ¿No? Que es una profesional del modelaje. Pues sí. Ay, Dios mío, miren quién llegó. Venga, que se metía en un bar. De pronto simplemente está demorada. Mariana no va a venir, mamá. Y yo tampoco la voy a llamar. Fui un estúpido al tratar de forzar una situación que no tiene futuro. A ver, deja de culparte, ¿sí? Y deja de sacar conclusiones apresuradas. Mamá, no nos engañemos. Mariana nunca me quiso. Y yo cerré los ojos ante esa realidad. Ella nunca va a dejar de amar a Roberto si él la maltrate una y mil veces. ¿Pero tú crees que Mariana quiere reconciliarse con Roberto después de lo que pasó con Scarlett? No, yo no creo que eso sea factible. Mamá, Mariana no vino aquí porque está con Roberto. ¿Qué? Juan Carlos no le va a perdonar que no llevas a comida, Mariana. Igual, haga lo que haga, le voy a hacer daño a alguien, ¿o no? Bueno, sí. Uno no puede hacer feliz a todo el mundo. Ay, Roberto, no, aquí llega. ¿Será que la va a dejar plantada? No sería raro. Hola. Hola, Mariana. Discúlpame, es que, es que tuve un problema, pero ya voy para el bar. ¿Tú ya llegaste? Sí, sí, acá estoy. Ay, perdóname, es que, es que se me presentó algo imprevisto y me demoré mientras lo, lo, lo estaba arreglando, pero, pero no te vayas a ir, por favor. Yo, de verdad, estoy en camino. Yo llego en diez minutos. Ok, ok, chao. A ver, Marianita, tenga cuidado. No se va a dejar maltratar por Roberto. No, no, no me mire así, Mariana. Usted sabe que corre un riesgo, corre un riesgo y, y simplemente le estoy deseando suerte. ¿Suerte para qué? ¿Me interrumpo o qué? Yo mejor me voy, por permiso. Usted, ¿por qué siempre sale corriendo para todas partes? ¿Para qué lo quieres, Carles? Ya, déjelo en paz. No, pues, aparte, ¿para qué lo va a querer? Pues, para nada, para eso, nada sirve. Venías a hablarle a usted. ¿A mí? ¿Y ese milagro? Ay, pues, que ya es hora de que hablemos, ¿no cree? Yo le advertí a Mariana que si ella no venía esta noche me iba a quedar clara su decisión y... ella eligió a Roberto. Juan Carlos, ¿cuánto lo siento, hijo? Yo lo siento más, mamá. Pero nada que hacer. Mi relación con Mariana, ¿se acabó? Bueno, pero no sufras, que no vale la pena. Si Mariana no supo ver en ti todo lo bueno que tienes, pues, que siga su camino y que te deje en paz. Ya encontrarás una mujer que te ame, hijo. Mamá. ¿Por qué ese tema del amor es tan difícil? Porque si fuera fácil, no entenderíamos su valor. Miren, ¿sabe qué? Tranquila. Que yo ya decidí perdonar a usted. Perdonarme. Ajá. ¿Qué? ¿Qué me voy a perdonar? No, Luis, ¿para qué le voy a recordar? No, es que sos muy harto estar ahí como hablando del pasado. Hablemos del presente, hablemos del futuro, Mariana. ¿Se me entiende? Hay que actuar, hay que fun, hay que irse para adelante, hay que conquistar el mundo. ¿Conquistar el mundo? Bueno, a ver, le explico. Todas las personas en la vida tenemos una misión, ¿se me entiende? Y usted y yo tenemos esa misión, Mariana. Usted y yo somos heroínas, somos una superhermana. ¡Chis, vamos a conquistar el mundo! ¿A usted qué le pasa, Scarlett? Yo no sé, usted está como rara. ¿Como qué? Como con ganas de celebrar, mi hijita, porque eso sí es lo que tengo, señor. ¿Me ha regalado usted aquí las dobles, por favor? ¿Usted está loca? ¿A usted cómo se le ocurre tomar tránsito? ¿Se está tomando antibiótico? ¿Ah? O pastillas o lo que sea que esté tomando, Scarlett? Me acordó, me acordó, gracias. Es una de mis vitaminas de la felicidad. Ay, mira acá, mira, Ángel, qué feliz que está Scarlett, ¿verdad? Sí, está como demasiado feliz, ¿no? ¿Y qué es eso? Una nunca está demasiado feliz, o sea. Depende de la droga que esté consumiendo. ¿Qué? ¿Tú por qué dices eso, mi? Ah, ¿tú crees que Scarlett está tomando droga? Ah, yo solamente estoy diciendo que está muy feliz. Que a mí no me pasa nada, Mariana. ¿Sabe qué es lo que me pasa? Que la vida me está sonriendo, así, como con blanqueamiento dental y todo. ¿Y sabe yo cómo le respondo? ¿Se mira? ¿Usted está segura? ¿Está bien? ¿No le pasa nada a Scarlett? ¿Por qué no? Ay, no, Mariana, deje ser tan... ¿Usted es que le gusta verme como triste, amargada? No, mi hijita, yo estoy bien, yo estoy feliz. Mira, a mí Roberto me vale hongo, ya, le eché tierrita, ya, que pase el siguiente, mi hijita. Es, es, es claro, es, es claro que usted está dolida, hermanita, yo sé, pero a mí no me tiene que montar un teatro de felicidad. Scarlett, conmigo puedes ser sincera. Yo a usted la quiero, yo estoy para apoyarla, ¿lo sabe? Yo sé, yo sé. Yo sé que usted es lo máximo, hermanita, usted se porta como si fuera mi mamá. Ay, esa es la otra. Enca, miren la inmunda de Bonnie, que sí es mi mamá, ni me voltea ni siquiera para escupirme. Y hasta los animales tienen instinto maternal, instinto de, no sé, de protección. Es un animal, es una salvaje, es horrible. No sé, llena de resentimientos, Scarlett. ¿Sabe qué, Bonnie? No es tan mala como usted cree. ¿Qué va? Bueno, no, no, ¿qué va a ser? ¿A usted qué le pasa? Yo sí tengo que brindar por algo. Vamos a brindar por la nueva novia de Roberto White. ¿Nueva novia? He llegado a la conclusión de que el error está en mí. Es la única explicación para que me vaya tan mal con las mujeres. Eso no es cierto, Juanca. Tú siempre has tenido mucho éxito con las mujeres. Excepto con las que quiero. Me he enamorado dos veces en la vida y... las dos me... me han ido mal. No puedes comparar. Rocío no valía la pena. te engañó y te abandonó. En cambio, Mariana es una mujer buena. Siempre ha demostrado que lo es. El resultado fue el mismo, ¿verdad? Se fueron con otro. Tal vez mis amigos tienen razón. ¿En qué? En que a las mujeres no les gusta que las traten bien. Tal vez si yo... si yo hubiera sido más autoritario, más egoísta, habría logrado que siguieran conmigo. No, señor. Ese es un pensamiento bien machista. Las mujeres que valen la pena no le gustan los hombres que maltratan. No estoy de acuerdo con eso, mamá. Roberto se perdió horrible. Es Mariana y ella... Ella se sigue muriendo por él. ¿Qué? ¿Usted qué pensó que... que Roberto me iba a guardar luto? Me abogo de la risa, mi hijita. Ese man es como... como el rey inglese que se aburre la mujer y... la otra. De una, de una. ¿Usted de qué está hablando, Scarlett? Ay, Mariana, ¿qué quiere? Que le haga plastilina, mi hijita, que ese man ya tiene otra vieja. ¿Otra? Me hizo el reemplazo de una, Mariana. ¿Quieres saber quién es? La nueva Miss White. Lina Duran. ¿Cómo le parece? ¿No es increíble? Lina. Lina Duran. La misma que canta y baila, mi hijita. Bueno, salud. Salud por Lina. Venga, a ver. Pobrecita, no sabe lo que le espera y usted y yo vendemos por ella. Qué pecado. Estás hablando así porque te sientes mal, hijo, pero uno nunca puede cambiar lo que es. Tú eres un hombre bueno, comprensivo. Y eso, eso me gusta de ti. Tendré que cambiar, mamá. No voy a permitir que ninguna mujer me vuelva a lastimar. Nunca. ¿Usted ha visto de verdad la obsesión que tiene Roberto con las hermanas? No le da ni pena, oiga, usted, yo, Lina, Beatriz, Adriana, porque no tiene hermana, mi hijita, si no, también. O sea, él necesita de mujeres y mujeres y más mujeres para sentirse hombre, porque si no, le queda grande, María. Ay, qué triste tipo. Yo pensé que la había cambiado, Scarlett. No sé, yo. Yo de verdad pensé que Roberto estaba en otra actitud, que ese accidente le había servido para recapacitar, ¿sabe? Para recapacitarse, ese chistosa mañana. Ese accidente, para lo único que le sirvió fue para darle 15 días de descanso para que se le olvidara lo que a él le convenía olvidarse, mi hijita, y para que se volviera más egoísta. Se lo aseguro, Mariana. Pobrecita Lina, que es la siguiente en la lista, mi hijita. Va a salir herida, igual que usted, igual que yo. ¿Quién sabe? Tal vez esta vez Roberto se quiera algo en serio con ella. ¿En serio? No, en serio, en serio hable usted, póngase en serio a usted, mi hijita. Déjese, mi hija Mariana, está igual que Lina, sabiendo cómo es Roberto, conociéndole como todas lo conocemos, mi hijita, sabiendo cómo se portó con su propia hermana, que es mucha pelota, oído. Y yo se lo advertí, no crea que no, se lo advertí, igual que usted me lo advirtió a mí, pero está visto que si no es en carne propia, mi amor, no funciona. ¿Festejar qué? Que estoy feliz. Mariana, que estoy libre por fin, que se me cayó la venda de ese trapo que tenía amarrado a los ojos, mi hijita, por fin estoy viendo a Roberto como es, como un miserable, como un perro, como un desgraciado, como un tipo, que hay que enseñarle, mi hijita, hay que enseñarle a respetar. Yo no soy como usted que todo lo perdona, que todo lo permite, ¿no, señora? Hablando del rey de Roma. Mire, Mariana, yo por mí voy y le pego, pero es que la verdad es que no me quiero ni saludar, no te viva. Se me cuida, ¿no? ¿Se lo va a tomar? No, ya, deja eso. Ay, Dios. Ay, la belleza. No. Hola, Mariana, qué bueno que, qué esperaste. Pero ya me voy. No, 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 por favor. Tengo, tengo mucho que decirte. Por favor, no te vayas. Mi hermana, ¿qué hace con ese tipo? ¿Y? Pues que yo no me imaginé que Roberto viniera a hablar con ella y muchísimo menos que ella le parara bolas a él. Qué boba soy. ¿Sabes qué? No importa. Ya, no importa que ellos dos hablen lo que quieran, no importa. tú y yo de qué estábamos hablando. La memoria es muy caprichosa. Esa es mi, mi conclusión. Uno nunca se acuerda de todo. ¿Solo recuerdas lo importante o no? No sé, no sé. Pues lo que sé es que sí, tengo un problema, tengo una amnesia parcial, pero me estoy recuperando. la primera vez que te vi en la clínica yo no supe quién eras, pero con el tiempo he venido recordando momentos de nuestra vida juntos. Así que me estoy mejorando. Qué bien. Qué bien. Mariana, yo sé que te hice daño. Yo no sé lo que te hice porque no me acuerdo, pero yo sé que fue algo muy feo porque mi papá me vive diciendo que nunca me vas a perdonar y que debería dejarte en paz. Debería seguir el consejo de tu papá. No puedo, no puedo. Yo tengo que recuperar mis recuerdos, solo así me voy a sentir completo. Mira, yo no es, no es solo un problema de la memoria, yo tengo problema para, para pensar con claridad. No sé, hay muchas cosas que, que, que no entiendo. ¿Y por eso estás con Lina? ¿Por qué estás con Lina? Y yo me pregunto, Roberto, ¿tú estás con Lina porque estás confundida o estás con Lina porque sigues siendo la misma persona de antes? Un inmaduro. No, no me gusta, David, no me gusta que mi hermana esté hablando con ese tipo. ¿Pero estás celosa? Bueno, bueno, lo digo porque como tú y Roberto se van a casar, pues... No, Roberto y yo no nos vamos a casar. ¿No? Te lo juro, yo estoy así, David, de verdad, porque me preocupa mi hermana. Ese tipo, ese tipo la puede volver una miseria en dos segundos. Bueno, pero Mariana es una mujer adulta, ella sabe cuidarse o no. No la conoces, Mariana es puro corazón, Mariana se ilusiona con nada más. ¿Por qué no mejor nos vamos de aquí, ¿sí? ¿A dónde quieres ir? No sé, a donde tú quieras, a donde tú quieras menos este lugar, que ya me tienes tres años. Perfecto, Lina, ira, 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 ira. Cheta, cállate que no pierde el tiempo, ¿verdad? Ya se hizo su levante millonario de esta noche. Ya, Tony, es decir bobadas, los cállate no tiene que hacer con David, ese tipo está casado. Ay, mi gran, mi amor, tú sigues creyendo en pajaritos preñados, mi vida, ¿desde cuándo eso es un problema para escaleo o qué? A ella lo que le importa es la plata, mi amor, y plata, este peladito tiene de sobra, no se te olvide que es el dueño de export, o sea, y es que definitivamente billetera mata todo, mi amor. Mi Mari, hace poquitico me estaba a mí jurando sobre los huesos de cojo Chanel que en su vida le iba a volver a la hora a Roberto y mírala, pendiente de todo lo que hace y deja de hacer este hombre. ¿Quién te contó que yo tengo algo con Lina? Eso no importa. Claro que me importa, es mi vida privada. Entonces es verdad. No, no, no es verdad, no es verdad como lo estás pensando. Usted no sabe qué es lo que estoy pensando, Roberto. Dejaste de tutearme. Y voy a dejar de hablarle porque con usted, con usted, nada vale la pena. Mariana, te repito que estoy muy confundido, oye, yo, yo no sé cómo ha sido mi vida, estoy tratando de recuperar mis recuerdos, yo, yo, yo sé que he cometido muchas equivocaciones. ¿Equivocaciones? ¿Es que acaso estar con Lina es una equivocación? Qué tristeza, Roberto. Yo de verdad esperaba más de usted por lo menos tenga personalidad y ponga la cara y acepte las cosas. Es que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de caer tan bajo? ¿Acaso es un hombre del que está con una mujer y después dice que fue un error? Tú no me entiendes. No, 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 es que no me interesa entenderle, no me explique nada. No quiero volver a saber nada de usted, Roberto. Hasta luego. Mariana, 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 por favor, por favor. Desgraciado. Ay, Dios mío. Pero esta noche a Roberto, mi amor, sí le fue muy, muy mal, déjame decirte. Para que vean, la billetera no es todopoderosa. Ay, Dios mío, espérale. Roberto. Por favor, por favor, cuidado, mira que me vas a matar. No te voy a volver a ver nunca más en mi vida, ¿sí? Júralo, júralo. Muchacha, ya, 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 te lo juro, te lo juro. Oiga, a Roberto le pasa algo, no está bien. Le pasa que mi madre tiene un gancho de derecha que no te voy a decir, absolutamente espectacular y merecido se lo tiene porque es un perro caniquero de lo peor que hay, mi amor. Roberto. ¿Está bien? ¿Se siente bien? ¿Quiere que lo lleve a un médico? Quiero hablar con usted. Sí, ¿de qué? Tengo que, que pedirle disculpas. Textiles White va a funcionar mejor ahora que Mariana está negociando con nosotros. Qué bueno que las cosas se estén arreglando. Adriana me comentó esta mañana que quería volver ya al trabajo. Yo creo que ella debería aprovechar la licencia de maternidad hasta el final. Igual, me consiguieron una asistente que funciona bastante bien. ¿Juvencita como Adriana? No, es una mujer madura, muy bonita, bueno, no tan bonita como tú. No te pongas celosa. Es que no, no quiero que nadie te hable, nadie te mire, nadie te escriba, nada. Muy bien, de ahora en adelante solo me voy a comunicar con Bonnie por escrito. ¿Bonnie? ¿Se llama Bonnie? Sí, así se llama. ¿Cuál es el apellido? Aguirre, Bonnie Aguirre. ¿La mamá de Scarlett es tu asistente? ¿La mamá de Scarlett? ¿Por qué está tan nerviosa? Estoy preocupada por Scarlett. Scarlett salió de la clínica y está bien. No, Scarlett no está bien. Adri me dijo que le sigue doliendo la pierna. Scarlett tiene con qué defenderse en la vida. Con su belleza y su carácter ella puede conseguir todo lo que quiere. Sí, eso lo sé. Lo que me preocupan son los métodos que tiene para conseguirlas. Adri me contó algunas cosas que no me gustan para nada. ¿Ahora viene a criticar a la niña encima de que no ayudó a criarla? Eso es lo que más me pesa en la vida. No haber estado cerca de ella porque lo que es usted la crió con una moral muy distinta a la que yo le hubiera inculcado. Miren quién habla, la expresidiaria. Sí, la mamá de Scarlett se llama Bonnie Aguirre y es atractiva más o menos, sí, trigueña, de pelo largo, negro, de ojos claros, grandes. Sí, ella es como tú la describes. ¿Y es la mamá de Scarlett? ¿Estás segura? Sí, sí, estoy segura y también estoy segura que no es una mujer confiable. ¿Usted sabe por qué me fui? ¿Por qué tomé el riesgo de delinquir? Porque cualquier cosa era mejor que seguir viviendo con usted? Siga con sus desprecios y verá. Es verdad. Usted nunca ha sabido diferenciar entre lo que es correcto y lo que no. Miren a esta, pues, fuera de que sigue aquí en esta casa arrimada, ¿ahora viene qué? ¿Hacerme reclamos? ¡Ah! Ya me indigestó el tamal. Eso, salga corriendo. Pero muy pronto usted va a tener que enfrentar la verdad delante de Scarlett y Mariana. Ellas se van a terminar enterando de todo lo que pasó. Cuidado, Bonnie. Con la boquita cerrada se ve más bonita. ¿Por qué mejor no vamos allá arriba? Ya está tarde. Vamos, nos arronchamos. Y lo sueñe. Usted nunca más me va a poner un dedo encima de mí. Nunca. Pero yo no sabía que esa mujer era Bonnie. Para Elena fue un golpe muy duro enterarse de que Augusto era infiel. Ella dañó el matrimonio de Augusto y Elena, pero después no quiso hacer vida matrimonial con Augusto, no. Se largó y dejó botada a Scarlett. Así que esa mujer no solamente es una de estruyogares, sino que es una madre desnaturalizada. No lo puedo creer y parece tan noble ¿ahora la estás defendiendo? No, no, no es eso. Yo quise mucho a Elena y a mí me dolió todo el sufrimiento que le causaron a ella, más que a ti, te lo aseguro. ¿Ah, sí? ¿Y cómo por qué? Tuviste algo con Elena. Por favor, Alicia, no vas a sentir celos ahora de una mujer que está muerta. Ay, no, pero es que ese asunto de uno ser la 200A en la lista de romances y eso no me gusta. Pues lo siento mucho, pero el pasado es algo que no podemos cambiar. más bien pensemos en el futuro que eso sí es algo que podemos modificar. No te preocupes, por la memoria de Elena yo voy a salir de esa mujer. No quiero tener a Bonnie cerca de mí. Bueno, en algo estamos de acuerdo. Ay, mi amor. No sé que es tarde, pero aquí estoy. Tú lo has dicho, Mariana. Es tarde. Tenemos que hablar. ¿De qué? ¿Puedo entrar? Ya me iba a acostar. Por favor. La noche del accidente yo iba manejando. Además, iba borracho. Usted iba detrás en un carro cuando tuvimos el accidente. Usted se bajó a auxiliarnos y le salvó la vida a Scarlett y de paso me salvó la vida a mí. Bueno, en realidad no fui yo, Roberto. Fue Juan Carlos. Yo no sabía de primeros auxilios, pero él sí. Él fue el que le hizo el masaje cardíaco para sacarlo del shock y me dio las instrucciones para ponerle el torniquete a Scarlett. ¿Y cuando llegó la policía? ¿Usted asumió la responsabilidad del accidente? Sí, así fue. ¿Por qué hizo eso? Porque usted estaba borracho, Roberto. Porque si le hubieran hecho una prueba de alcoholemia lo hubieran sacado derechito de la clínica para la cárcel. Hubiera sido lo justo otro con el cuento de la justicia. Está hablando mucho con Mariana, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Mariana con eso? No, pues nada, pero está empecinada en que es justo que usted pague por lo del accidente. Pues sí, y ella tiene razón. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted hizo, pero yo sé que usted lo hizo por amistad. Miguel, gracias. No, no, no tiene que agradecerme. Igual yo tenía una deuda con usted. Bueno, usted la pagó haciéndose responsable de mis culpas. Era lo justo. Bueno, para que vea, Mariana y yo no somos los únicos obsesionados con la justicia. ¿Roberto te decepcionó otra vez? Fuiste a verlo y las cosas no salieron como tú esperabas. Hiciste una mala lección, Mariana, y lo siento mucho por ti y por mí, pero yo no puedo aceptar que tú regreses a mi lado por despecho. Yo no te estoy pidiendo eso. Entonces, ¿a qué viniste? A ponerte la cara. Sí, tenés toda la razón. Yo soy una ingenua. O sea, a perder todo lo que había entre nosotros por... por nada. ¿Entonces? Entonces, nada, Juanca. Nada. Sé que... ya entre los dos no puede haber nada, pero... yo quiero que sigamos siendo amigos. Eso lo veo muy difícil, Mariana. No entiendo. No te voy a insistir. Ni ahora menos. Ahora menos. Después de todo lo que pasó y de todo lo que hice, no tengo derecho a exigirte nada. Pero el hecho de que no nos vayamos a casar no quiere decir que nos sigamos siendo amigos y que nos odiemos, Juanca. Yo no solo tengo una relación contigo, también tengo una relación con Nata, con tu mamá. Yo de verdad no quiero perder eso. Eso debiste de haberlo pensado antes de ir a buscar a Roberto. Yo lo hice y por eso estoy aquí. No, Mariana. Tú no puedes jugar con los sentimientos de los otros impunemente. Al dejarme, no solamente me hiciste daño a mí, sino también a Natalia y a mi mamá que confiaban en ti. Olvídalo, Mariana. Es mejor que... que nunca vuelvas a esta casa. Lo entiendo. Lo siento mucho, de verdad. de verdad. Lo siento mucho. Gracias a ese bendito accidente, yo sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Y qué piensa hacer? Bueno, en primer lugar, ya, nada, no más trago, nada más. Sabia decisión. Usted siempre le ha sentado mal el trago. Sí, sí, en mi caso es totalmente patético, pero bueno, de aquí en adelante, cero alcohol. Además, voy a ser un mejor amigo. Mire, Roberto, si lo hice por mí, tranquilo, no se preocupe, que yo sé que usted y yo no vamos a volver a ser amigos nunca. ¿Y por qué cree eso? Porque usted nunca me va a perdonar que me haya metido con Beatriz, y ¿sabe qué? Lo entiendo, hermano. Miguel, usted quiso a Beatriz, es decir, ¿usted la amo? ¿Trato de hacerla feliz? Usted sabe que sí. Entonces, no hay problema, si usted hubiera sido un mal tipo, que la hubiera engañado, yo tendría razones para odiarlo, pero no fue así. Oye, usted fue solidario con una mujer a la que el esposo había abandonado, eso fue todo. Me asusta que esté tan comprensivo. Ay, no, juegue al cínico que no le cree, un tipo capaz de asumir las culpas de otro por amistad no es un cínico, usted tiene valores. Pues, Roberto, le agradezco mucho esa buena idea que tiene de mí, ¿verdad? Pero a lo mejor está equivocado. No, no creo. Y también con Scarlett fui muy injusto. Yo acabé con su carrera de modelo, es algo que tengo que reparar. Pero, ¿y cómo piensa hacerlo? Scarlett me lo dirá, pero estoy dispuesto a hacer lo que ella me pida. Roberto me rogó y me rogó y me imploró que me casara con él, pero yo lo quise. ¿Por qué? Ay, David, porque después de mucho pensarlo, yo llegué a la conclusión de que Roberto no es el hombre para mí, ¿sabes? Es que yo no lo amo. Bueno, esa es una excelente razón. Claro que es una excelente razón, es que es la razón. ¿No te parece? ¿No te parece muy triste, muy feo uno casarse sin amor? Porque, bueno, Roberto tiene mucha plata. Sí, tiene muchísima, pero es igual a mí, ¿qué? Porque yo no soy interesada. Ajá. ¿No me crees? Porque no te iba a creer. ¿Cómo así? ¿Por qué me preguntas eso? Olvídalo. No. No, yo nunca olvido nada. El que lo olvidó todo fue Roberto. Ay, ¿por qué es así? Es que esa es la otra. Uno quedase con un tipo que no se acuerda de nada. ¿Ah? Nada. ¿Nada? David, deja llevarme la corriente como a los locos, ¿sí? Lo que pasa es que estoy harto de hablar de Roberto White, ¿ok? Tienes toda la razón, Davidcito. Ay, discúlpame, mira, ya vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema, ¿sí? Bueno, ¿a dónde me vas a llevar? A tu casa. Pa,, pa. Pa, pa. Chau.